Música Dame, 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 no vas a una probadita Y de tu sabrosa boquita, que yo no voy a probar Dame, 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 no vas a una probadita Y no quiero que te des todo, que me lo puedo acabar Dame, 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 no vas a una probadita Y de tu sabrosa boquita, que yo no voy a probar Dame, 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 no vas a una probadita Y no quiero que te des todo, que me lo puedo acabar Eso, eso Se alcanza, se alcanza Música Dame, 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 no vas a una probadita Música 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 Ay, ay, ay Y otro es Dime, dame, dame, no vas a una probadita Y de tu sabrosa boquita, que yo no voy a probar Dame, 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 no vas a una probadita No quiero que te des todo, que me lo puedo acabar Música 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 Música